Hoy nos sumergiremos en la leyenda de uno de los personajes más emblemáticos, el rey Midas. Conocido por su deseo desenfrenado y su toque dorado, esta historia nos llevará a explorar la ambición, las consecuencias y, finalmente, la lección que dejará. Hace muchos siglos, en una tierra lejana, reinaba el poderoso rey Midas. Su historia comienza con un encuentro inusual con el dios Dionisio, a quien Midas ayudó. Como recompensa, el dios le ofreció un deseo. Midas, seducido por la riqueza, pidió el famoso toque dorado, donde todo lo que tocara se convertiría en oro. Al principio, Midas disfrutó de su nueva y deslumbrante habilidad, convirtiendo todo en oro con solo tocarlo. Sin embargo, la realidad pronto lo golpeó. Su comida se volvía dorada en los labios antes de llegar a su estómago. Su hija se convirtió en estatua de oro con un abrazo, y, desesperado, imploró a Dionisio que le quitara este don maldito. Dionisio, compadecido, le indicó que se bañara en el río Pactolo para liberarse del toque dorado. Midas lo hizo y, finalmente, recuperó su normalidad. Aunque aliviado, la experiencia dejó cicatrices en su alma. El rey Midas aprendió que la avaricia y el deseo desmesurado tienen un alto costo. Así concluye la tragedia del rey Midas. Su historia nos recuerda que la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder puede llevar a consecuencias inimaginables. La lección aquí es clara. La verdadera riqueza reside en apreciar lo que ya tenemos y en las relaciones humanas, no en la acumulación material. El mito del rey Midas nos ofrece una lección atemporal que resuena en nuestras vidas modernas. La búsqueda desenfrenada de riqueza y poder puede conducir a la pérdida de lo más preciado. La historia nos invita a cuestionar nuestras propias ambiciones, a reconocer los límites de nuestros deseos materiales y a recordar que, a pesar del brillo del oro, la verdadera felicidad no reside en la acumulación de bienes, sino en la conexión humana, la compasión y la gratitud. A menudo nos encontramos inmersos en alcanzar metas económicas y profesionales, persiguiendo un ideal de éxito que a veces se mide en términos de posesiones materiales. Sin embargo, el mito del rey Midas nos recuerda que la riqueza más valiosa no se encuentra en las posesiones externas, sino en las experiencias compartidas, en el afecto sincero y en la capacidad de apreciar los momentos simples de la vida.